¡Suscríbete al canal! Yo solo digo que Kuro me vino con todo y al final fue la que acabo perdiendo más Y lastimosamente, yo lo he dicho varias veces, para mí Kuro y Kachi son buenas Pero la que más me llama, un poquito más me hace fijarme más y que quiera que se quede con Haru Es Kuro, o sea no sé por qué a mí un poquito más, un poquitito más quiero que Kuro gane No sé por qué, pero bueno ¿Qué tuvo el capítulo? Es que tuvo de todo, a ver para empezar llega como he dicho Kuro Bastante bien, la verdad Kuro, es que de verdad os lo juro, genial vino, potencial Luego con Maru como le tumba, le hace el salseo ahí, dice que ya te guía todo el rato Y lo va haciendo, lo cual acaba avergonzando al pobre Haru Y pues nada, o sea Es que, madre, madre mía, sinceramente, o sea, madre mía La verdad Quiero decir, Kachi Kachi le estaba un poco mal con el baile, literalmente, un poco mal Y pues nada, como que Haru empieza a estar muy cercano a Kachi Y esto se da cuenta a Kuro Y pues nada, lo que intenta es lanzarse un poco más Kuro Porque ve que en un día Haru se ha acercado demasiado a Kachi Y pues nada Que al final, ¿cómo se llama? Al final de todo es que La verdad, como que Kachi gana punto Porque diciendo que no quiere depender de De Maru No quiere depender de Maru Sino que quiere hacerlo ella sola Quiere hacerlo ella sola Y lograrlo sola para que Haru se dé cuenta De que ella pueda hacer más Así que, pues eso La verdad, este Por cierto, también las hermanas Las hermanas de Kuro Es que, a ver Esto yo creo que ya se notaba Porque también en un momento La lista La hermana de Kuro lista Pues le empieza a decir O sea, empieza a estar como Manonitza diciendo que Ah, dejé las cosas Por no sé qué, no sé cuánto Porque eran malos Que no querían competir Y no sé qué, no sé cuánto En fin, claro Y luego Kuro pues le Este Haru le intenta consolar Y todo Y pues nada Bastante normal La verdad la cosa O sea, no No ha pasado nada Pero de repente Luego llega la noche Es el momento que está Haru espiando a Kachi Cuando se entera de eso Y justo la hermana Estaba mirando por la ventana Por la alcance Y decía que le dolía el corazón El pecho le dolía Cuando veía a Haru y Nisan así Y aquí es cuando La hermanita La otra Su gemela Se da cuenta De que ella Está enamorada De Haru Igual que ella Y también dice Que lo mismo Será su hermana La deportista Que siente lo mismo Que su hermana Kuro Obviamente A ver Yo creo que esto Estaba claro Que las Las cuatro hermanas Estaban enamoradas De Haru O sea Una demuestra que es Kuro Y las otras tres Lo ocultan Y aquí es cuando Claro Dice la hermana La normalita La linda Dice que Bueno Todas son lindas La hermanita Normalita La otra gemela Dice de que De que obviamente No lo dicen Porque Saben si lo dicen O se confiesa a una El problema es que Va a haber Problemas en la familia Va a haber una pelea De esta manera Y eso Las va a separar A las cuatro Lo cual Es lo que no se quiere Llegar Por eso prefieren Que Kuro Aunque ellas Oculten su dolor Sufran ellas Pero quieren que Este Que al menos Kuro Lo haga por ellas Y por eso Al final En el Vídeo Pues básicamente Lo hacen genial La verdad Muy bien María Muy bien Kuro Kachi igual Todas lo hacen genial Y pues lo que hacen Es Pues Básicamente El baile Es que fue genial De verdad La canción SOS Fue genial Ayuda en el paraíso Era Bueno Si SOS en el paraíso O algo así De lo que se llamaba Pues bastante bien La canción De verdad Y el baile igual Y pues nada Estaban grabando Y pues obviamente Después nos vamos Cuenta por Kai De que Haru Ha estado grabando Todo el roto a Kachi Todo el roto a Kachi Su pantalla Solo enfocada a Kachi No a Kuro Ni a Ni a María Solo a Kachi Lo cual pues Solo entenderé Que Kachi Que ha ganado mucho 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 Que pasa Que Kai propone Para grabarnos Una vez Ya que Tenían tiempo Pero aquí Dice No sé Querido Haru De que no Porque no sé Qué Que De bien de Haru Va a ser genial La primera No había que hacer Otra vez más No sé qué No sé cuánto Pero la primera Kachi se preocupa Recordemos que está Con el pie malo Porque lo tenía Jodido el pie Y se tropieza Haru va a cogerla Y pues En este momento Pensé que se había Roto la cabeza Kachi Pero no Y al final Lo que se parte Es el brazo Haru Por cogerlo Y pues nada Llegan al hospital Ahí está malherido Todos se preocupan Por él Y pues nada Tiene el brazo Roto Haru Y lo que tienen que hacer Es cuidarle Ya está Todo porque Haru Se preocupó por Kachi Si no se hubiese Preocupado por ella No hubiese pasado eso Así que Pues Pues nada Nuestra querida Kuro Que se ha dado cuenta De lo que está pasando Y pues Se está alejando Mucho 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 Así que Pues qué pasa Pues al final Sabe al hospital Haru Ahí están Kachi Y Kuro Están ahí cuidándolo Y de repente Llega el padre Y dice que Se va a quedar cuidados O sea que básicamente Kachi Va a asumir la responsabilidad De cuidar A Haru Y no sé qué Al cual Kuro se opone Porque diciendo Que esto No puede ser Que es una adolescente Es lo típico Sabes Que no puede tener Que ser un chico Que es raro Y que encima Lo va a cuidar En fin Etc Etc ¿Qué pasa? Que dice Tranquila Kuro No va a pasar nada Obviamente Kachi dice Yo tengo que asumir la responsabilidad Lo que dice el padre es No os preocupéis Porque obviamente Kachi no va a estar sola Sino que va a tener A otra persona Que la va a ayudar Y es una maid Con lo cual Obviamente está a entender Que va a ser del Jale No sé por qué me recordó A la de Bueno no sé cómo se llamaba Este anime San San Sanio O algo así se llamaba O Sammy Seido O algo San San Si Seido No sé cómo se llamaba Algo así Y bueno Era un chico igual Que va a una escuela Chicas y hay una maid Que la cuida Pero está enamorada En fin Eso me recuerda A esa maid Pues no sé por qué O Mimamente me recuerda A la de Masamune Kun Que también la maid Al final se acaba Medio enamorando El prota Pues eso Igual lo mismo Así que Pues nada Veremos qué va a pasar Así que aquí Ya Kuro Lo tiene muy jodido Y Kachi Se está beneficiando Mucho bastante En fin Capítulo número 10 Doncella Nuestro grupo Doncella Al final de su viaje Aguinawa Haru Resulta herido Al cubrir a Kachi Quien ha decidido Vivir en la casa De Haru Para cuidar De su entorno Parece ser franco Por los otros dos Que por cierto Claro Que dice Kuro Yo puedo cuidarlo Porque vive al lado Pues no Kuro Al final Sin embargo La sirvienta Sien Que vino con Haru Digo Haru con Kachi Se queja de la actitud Fallida de Haru Hace cualquiera Al día siguiente Mariai También comienza A ir a la escuela Y todos los niños María Comienza a ir a la escuela Y todos los niños De la escuela Lo criticaron Al final El estado del Haru Uuuu Pelea del Haru Pelea del Haru Pelea del Haru Y aparte De vino a hablar A Kai El rubito este Otra vez Diciendo Interesado Bueno Vamos aquí Esto Parece Una imaginación De alguien Me imagino que De Kuro De Kachi Y dando de comer Al Haru En plan Abra la boca Haru Aaaaa Esta Kachi Se la rifa Luego Kuro Con Haru Uuuu Pelea ¿Qué pasó? Tiene el vendaje Por cierto Todavía ¿Qué pasó Amiguitos? Hacemos trabajitos La Kuro Interesante Luego la Meido Ahí quejándose Sintológico De Haru A ver Esto María 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 Mostrando su elegancia Como siempre Grande La Onichen Eh Onichen Perdón Eh Pues recordamos Que Haru Se llega con el brazo Kachikuro Kachikuro Está mirando Celosito un poco María Bueno Este Haru está en plan De No lo vas de nuevo María ¿Qué habrá dicho María? Bueno Hablando seriamente Con Haru Algo ha pasado Diciendo ¿Qué vas a hacer ahora? Haru ¿Por quién vas a optar? Podría ser una opción De lo que estén hablando Podría ser una opción A ver Disfruta el avance Ahora comentamos Y tal Como siempre Entonces Puedelo disfrutarlo ¿Por qué arriba? La Toma Me he equivocado Toma Ya Vamos Cuando Lo doy mal Genial Ahora sí Disfrutad Perdón ¿Por qué? ¿Por qué? Hola ¡Tesuhiko ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!